Magnus Karsen lo vuelve a conseguir. Hoy es uno de esos días donde se vuelve a batir la historia en el juego del ajedrez. En este caso, Karsen ha ganado de manera consecutiva. Champions Chess Tour, el Mundial de Blitz, el Mundial de Rápidas, el Chessable Master, el Freestyle Ghost Challenge, el Grenke Chess Classic, el Superbet Rapid & Blitz, que lo acaba de ganar literalmente hace un par de días. Está totalmente imbatible y ya prácticamente está igualando su récord de ganar más torneos seguidos. Y en este caso, además, tenía todo muy mala pinta. El torneo empezó por parte del jugador chino Weiji, haciéndolo de manera espectacular, enseñando un juego increíble y realmente todo indicaba que se lo iba a llevar. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que Karsen activó su máximo nivel y llegó a ganar literalmente 10 partidas seguidas contra los mejores jugadores del mundo. Hoy vamos a ver algunas de las razones por las cuales esto puede llegar a ocurrir y os traigo 4 ejemplos, 2 de finales y 2 de táctica para que veáis el poder de este tío. Empezamos con el primero de los finales. Tenía esta posición Karsen contra Guqués, que recientemente ha ganado ese torneo de candidato. Una posición, como veis, muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque el negro tiene aquí dos peones pasados, pero el blanco está aquí activo, pero el rey este no hace demasiado y Karsen aquí activa todas sus piezas de manera brutal para conseguir llevarse la partida. Fijaos cómo lo hace. Empieza con el rey, trae el rey al centro y empieza ya a atosigar. Su plan es intentar atosigar, pero claro, por el camino te está viniendo un torre B3, te está corriendo este y las cosas no eran fáciles. El peón de las negras ya empieza a dar mucho miedo, pero Karsen dice, mira, alfilito, aquí no hacía nada. Vale, muy bien, no pasa nada. Te vengo aquí, te paro los peones y quito el rey para poder seguir parando. Fijaos cómo activa, cómo usa todas sus piezas al completo, ¿verdad? Mientras que las negras pues tienen este rey y este alfil que no consiguen hacer demasiado. Pasa el rey, sigue avanzando con el peón. Este era un momento importante porque después de A3 y E5, realmente Guques tenía que encontrar algo casi imposible, ¿no? Tenía que hacer G6 que tiene fatal pinta porque te avanzan y una especie ahí de bloqueo que no se lo cree ni Dios, pero hizo Torres de 8, vino E6, Torres de 6, vino alfil E4 y fijaos cómo consigue sacar el máximo de todas sus piezas. Esa fue la clave para llevarse esta partida. Se comió el peón y ya realmente había muy poco a qué hacer. Venía F6 y se acababa la partida. Vámonos rápidamente con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo para mí es aún más increíble. Tenemos esta posición y vemos que Carson va con las piezas negras. Si nos fijamos, el blanco tiene torre activa, rey cortado, el rey la negra no se puede activar, rey bien puesto, no puedes pasar por aquí porque te cae el peón. ¿Cómo consigue este tío ganar esto con negras? Vale que tiene un peón de más, pero a pesar de eso parece medio imposible. Pues fijaos cómo lo hace. Pero bueno, empieza ya a desablar un poco. Recordamos que es una partida eblis. Le hacen rey de 2. Primer paso, activar la torre un poquito más. Mete la torre en A2 porque desde aquí también en algún momento puede llegar a pasar por aquí y además apoya a que el peón empiece a avanzar. Gamer, bueno, de momento se queda ahí esperando un poquito. El peón empieza a venir y aquí ya comete el error Gamer. Con esta jugada de 3. Podía seguir esperando de 6. Hacer aquí una cualquiera. El rey se va acercando y realmente tiene mucho peligro. La clave de este primer paso, activar la torre. Poner la torre por detrás del peón. O por delante en este caso, perdón. Para empezar a avanzar. Vino E3, vino torre A1. Y claro, la idea es hacer A2 y darte un jaque, ¿no? Entonces, bueno, aquí Gamer intentaba meter el rey. Y segunda cosa importante. No metas el peón muy rápido aquí. Porque si no luego tu rey no tiene dónde escaparse de los jaques. Esto por supuesto Carson lo sabe muy bien. Que activa a su rey, sacrifica al peón sin miedo. Fijaos que Gamer, de hecho, ni se lo come. E6 para que ni te coman el peón. Y empieza a llevar el rey. Como digo, no apresurarse. Fijaos como sabía que necesitaba esta casilla clave de A2. Una vez hecho eso, ¿qué hay que hacer ahora? Darle esta columna al rey para que se escape. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillito. Ponemos la torre por aquí. Carson sacrifica al peón. Quita al rey. Le van a intentar parar. Avanzó. Y este final, aparentemente, pues podría llegar a ser tabla, ¿no? Aquí vino rápidamente un H4 por parte de Gamer. Que parece que todo llega, parece que todo está bien para el jugador alemán. Pero de nuevo, otra jugada increíble de Carson. Viene rey A3. No necesitamos para nada ese peón. El rey de Carson empieza a acercarse. Valora un poco más la actividad de nuevo por encima del resto de las piezas. Viene, viene, viene. Y una vez el rey llega hasta aquí, la partida queda perdida. Gamer intentó ahí colarse con el rey. Pero de nuevo Carson con un juego muy preciso. Unos hackecillos. Activa al rey. Lo lleva. Le hacen G5. Pierde un tiempecito. Jaque. Torre H7. Y se acaba la partida. De nuevo, muy, muy bonita. Hay que decir aquí una cosa curiosa. Este final puedes pensar que Torre F7 gana. Te haría hecho esto sería tabla porque si te lo comes sería ahogado. Así que hasta estos recursos tiene uno que tener cuidado. Y nos vamos a ir rápidamente con la parte táctica que ni mucho menos es peor por parte de Magnus Carson. En este caso, Shevchenko era su rival y decidió meterse en una idea hiper interesante. Sacrificó en E5, sacrificó en B5 el alfil y caballo por. Y nos encontramos en una situación donde realmente las cosas pintan muy mal. Tenemos el rey aquí que no se puede escapar. La dama que nos ataca por aquí, que nos está entrando en G7. El caballo que nos entra, el caballo que nos entra. Parece que nos están cruciendo. Pero de nuevo, un gran cálculo muy preciso de Magnus. Salva por completo la partida. Vino dama C5. Te ataco el caballito. Dejo espacio al rey. Jaquetón. Me escapó. Y vino el otro caballo para intentar amenazar. El problema aquí de las negras es que realmente no tienen piezas. No tienen ataques. Ya no es ni el material. Es que tengo el rey muy mal y no consigo activarme. Entonces, primero que hace Carson. Todas las piezas a hacer algo. Torre F8. Defiendo el punto más débil del tablero. Que era F7. Vino F4 de Shefchenko intentando abrir todo. Y de nuevo, activamos. Fijaos como en todas las partidas esto está siendo una de las claves. Vino torre B8 apuntando al muy débil punto de B2. Con idea de dama E3. Que si te vienes aquí, ojo que te mete un dama por y estás clavado. Muchísimas, muchísimas posibilidades de ataque, ¿verdad? Vino dama H4 de Shefchenko intentando aquí un caballo por H7. Aprovechando aquí esta especie de enfilada que tiene. Pero simplemente un jaque. Se comió el peón. Y Carson no le tuvo miedo a nada. Shefchenko volvió a H6. Dijo, mira, tengo el rey más seguro. He abierto la columna F. Y todavía tienes mucho que decirme para salvarte. Pero sigue un cálculo muy preciso. Caballo G4. Te ataco la dama. Te ataco el caballo. Y busco el doble en F2. Vino caballo F5 jaque. Chelo comió de dama. Tras dama por F8 que le da a Shefchenko. Tranquilamente me lo como. Y gano la partidita con caballo F2. Me como una de las torres y se acaba la partida. Le meten un sacrificio y acaba atacando él. Y con esto nos vamos al último ejemplo del vídeo de hoy. Primero hemos visto los finales. Ahora estamos viendo las tácticas. Y si os digo que a veces pasa que hay finales y tácticas. Fijaos en este ejemplo que Carson rápidamente cambia las piezas mayores. Sabiendo que los finales de ahí con pareja alfiles. Si empiezan mayores los alfiles pinchan mucho más. Cambio por aquí Prag. Entro con la dama. Estoy entrando en C8. Y aquí Prag dijo. Bueno voy a intentar evitarlo. Ya sea con caballo E7. Me activo de nuevo. Clave todo el rato las partidas. Vino G6. Y aquí vino la táctica. Fijaos. Mucha. Mucho todo ahí. Rarillo. No te puedes mover. Tengo que pincharte esa dama que lo defiende todo. ¿Cómo lo hago? A4. Te ataco. Punto débil de B5. No tiene mucho más que comerme. Y la clave. Alfil C4. No puedes mover la dama. Porque te cae este. Tampoco puedes decir. Bueno pero lo defiendo desde aquí. No. Te doy jaque y me como el otro. Vino caballo de 5. Y esta clavada es letal. Y aquí con toda la calma del mundo. Carson dijo. Mira. Te doy un jaque. Te clavo por aquí también. Doble clavada. Rey G7. Y peón por A4. La idea. Quiero comerme tu debilidad de A6. Estás clavado por todos lados. No puede moverte. Y mi rey. Aunque parece que no está muy bien. Realmente los peones paran bastante bien los jaques. Praj intentó salir. Le comieron el peón. Hizo caballo de 6. Y tranquilamente con alfil E2. Tapa el jaque. No hay jaquecillo. Y poco a poco voy saliendo para avanzar el peón. Eso fue lo que hizo Carson. Dame a B5. Me quitó. Me comió el caballito. Se comió otro peón por aquí. Y simplemente tras alfil B5. El peón venía. Y la partida se terminó. Una auténtica locura. Lo que ha conseguido hacer Magnus Carson. 10 partidas seguidas. Contra 10 de los mejores jugadores del mundo. Es algo que desde luego no se ve todos los días. Ya lo hizo. En Croacia también ganó una barbaridad. El tío no deja de sorprendernos. Son 7 torneos los que lleva consecutivos. ¿Creéis que va a llegar este año a los 10 torneos? Dejádmelo en los comentarios. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo.